En salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. El Centro Comunitario de Salud de Rich se inauguró oficialmente y los más beneficiados serán los de bajos recursos que no pueden pagar una cita médica o los que no tienen un seguro médico. ¡Una, dos, tres! En este lugar, ayudarán a una evaluación completa, así como con tratamientos con clínicas y centros asociados que buscan el bienestar de las personas. Rich, tu centro de salud está ubicado en el 823 South Las Vegas Boulevard Suite 500 y el número de teléfono es el 702-703-1163.